... Maestro Luis Arán, aquí en Nahuasú, ya finalizando, cerrando todo lo que es la visita del Papa, actuaciones fenomenales, aquí despidiendo también el retablo gigantesco que hizo Coqui Ruiz. Y bueno, Maestro, nuevamente en este festival, como un cierre glorioso de todo este gran operativo. Realmente, como me dijo una señora recién que está entre el público, me dice, parece que estamos en Londres, porque en Londres llueve todo el tiempo y cada vez que se hace algún concierto al aire libre hay que ir con paraguas. Entonces, el festival de los paraguas, es una alegría indescriptible de las personas que contemplan esta obra maravillosa de Coqui Ruiz y su equipo de Tañarandú. Y nosotros decidiendo este trabajo también de equipo, de las distintas maneras de expresión de la religiosidad popular, con todas estas vertientes que hay en la misa guaraní, en una versión auténtica, folclórica de pueblo, como la que estamos escuchando en este momento. Fue algo fabuloso, también deja un mensaje, una lección muy importante, particular. Y personalmente, para vos, ¿qué deja la visita al Papa en Paraguay? Yo creo que este Papa tiene un estilo de gobierno, por un lado, dentro de lo que es el Estado Vaticano, reorganizando muchas cosas y también poniendo el dedo en la llaga de muchos temas pendientes y delicados que se han dado dentro de la historia de la Iglesia Católica. Pero, por otro lado, una capacidad didáctica tremenda de saber llegar con su mensaje a cada estrato social. Para el empresario, el mensaje justo, para el político, para el gobernante, para la gente pobre, para los jóvenes. Es decir, hemos visto cómo nos ha dado, como en la escuela, en el colegio, una especie de lista de tareas que ahora tenemos que digerir nosotros y hacer los deberes para construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias, maestro. Gracias y un saludo a todos.